Hola, ¿cómo están? Aquí están los productos que compré esta semana en Target. No encontré mucho en especial, pero de todos modos decidí comprar estos productos. Betty Crocker están a $1 cada uno por los panes y los Frostings están a $1.25. Es un buen precio por sí solo, pero en Coupons.com pueden imprimir cupones de $0.75 con la compra de $3. Y también Saving Star tiene un reembolso de $0.75. Después de usar su cupón y recibir los $0.75 de Saving Star, cada caja les va a salir a $0.50. Muy buen precio. Glade, algunas regiones todavía los tienen a $4.99. Recibimos un cupón de $2 en el día de ayer, así que esos $2.99 es lo que van a pagar. Y algunas personas tienen un reembolso de Ibotta de $2 o de $3. Yo tuve un reembolso de $2, así que al final me costó $0.99 por ese producto. Otro especial que les quiero mencionar es en el Downy. Con la compra de $3 van a recibir una tarjeta de $10. Esos tres productos son $26.97. El Procter & Gammon nos llegaron cupones de $1, así que ustedes pueden usar tres cupones. Van a pagar de su bolsillo $23.97 después de cupón, pero les van a regresar la tarjeta de $10. Al final les van a salir a $13.97 por $3 o $4.66 cada uno, que es un buen precio porque esa es la botella de 120 lavadas. Me parece que es como de 150 onzas. Esa es la botella grande, muy buen precio. También otro especial que pueden encontrar en sus tiendas, que yo no encontré, fue en el detergente de Draft. Es el que usan para los bebés. Hay un Cartwheel del 50% de descuento y están a $9.99. También tenemos cupones en Coupons.com de $2. Esto va a ser $4.99 después de Cartwheel. Van a darles el cupón de $2. Al final va a ser a $2.99 cada botella de Draft. Es un muy buen precio para ese detergente. Como ya tenemos este especial varias semanas, puede ser un poco difícil encontrar las botellas. Pero intentenlos encontrar porque es un muy buen especial. Y bueno, esto lo compré en Target. Espero que les haya gustado y los miren el próximo. Adiós.